La tarta de limón está buenísima Con lo que has comido, ya lo veo ¡Mirán! ¿Qué estás haciendo ahí? Os estoy sacando fotos a los dos No podía perdérmelo Ven a hacer una de las tres ¿De verdad? ¡Lenteja, posa! Ya vale, Miranda Hace mucho frío, cierras la ventana Ya sabes, así es la nieve Y ahora lo tendré que limpiar todo, ¿no? ¿Te he dejado limpiar algo alguna vez? Tengo que decirte una cosa más Ya te dije Que el nombre de nuestro hijo debería tener una historia En realidad Ya ha traído una con él Ha sido Como si escribiera su propia historia Aferrándose a ti y a la vida No sabemos si es niño o niña Nos consoló Nos dio luz en esta oscuridad Iluminó nuestro camino Nos mostró nuestro propósito Nos dio esperanza Esperanza Debería llamarse Umut Nuestra esperanza Umut Mi bebé El fuego se apaga Venga Traeré madera de fuera Mira qué día hace Qué frío ¿Qué es lo que se apaga?